Se terminó un torneo de promoción-relegación donde se escribió una nueva página en la historia de los eSports. Yo soy Giral y esto es LLA al Minuto. El sábado, Azules eSports y KLG pelearon por un puesto en 2020. Para sorpresa de todos, Azules llevó a su rival hasta el quinto juego. La última partida se mantuvo igualada por casi 35 minutos, hasta que Azules, liderado por Cody, aprovechó una serie de errores de KLG para destruir la base y las ilusiones de sus fanáticos. De esta forma, Azules se convierte en el nuevo equipo de la LLA y lo tendremos en México el año que viene. Después de la sorpresa del sábado, Mad Lions intentó derribar la muralla Pixel. Aunque el campeón colombiano lo intentó, los defensores lo aplastaron por 3-1, arrebatándole el sueño de ascender a la LLA. La magia mundialista se hace presente, así que los espero este miércoles, donde estaremos todos apoyando a Isurus Gaming en búsqueda del sueño mundialista. Yo soy Giral y nos vemos en Worlds. ¡Gracias!